Uno tiene que estar todo el día pagando en los puntos porque no puede salir efectivo en ningún tipo de banco, ni en los bancos hay efectivo tampoco. Eso es caótico, prácticamente que tú vayas al banco a perder el tiempo. Voy a comprar algo con puntos, entonces no hay puntos, tiene solo efectivo, entonces cómo te dicen solo efectivo si el banco no te da mucho dinero o no te está dando, o sea, sí me afecta mucho. Por lo menos cuando yo llego a un sitio, a veces no tengo, pues, muchos cajeros tienen cierto límite de, por lo menos si vas a sacar 50 no puedes porque lo limitado es 30. Me afecta en el sentido de que cuando voy al banco, para retirar por taquilla está limitada el cobro de un cheque. A veces son 30, otras veces son 20, otras veces solo para depósito. Bueno, imagínate, no retirar dinero no encuentran el banco, lo que le dan son 10 mil goliari nada más. Y ahorita hay que cargar es así, montones, para poder comprarse algo. Si un solo kilo de harina, ¿cuánto te cuesta? Si un solo kilo de azúcar, ¿cuánto te cuesta? Entonces, si tú cargas efectivo malo porque te roban, ¿no? La semana pasada me están robando aquí en Sana Grande. Debido al alto nivel de inflación, hace que las personas no puedan adquirir sus bienes de manera continua, ¿no? ¿Por qué? Porque se hace muy costoso conseguir los bienes y servicios. Y aparte de eso, existe una restricción por parte del gobierno a través de un corralito que están implementando para que la gente no pueda tener eso porque ellos tienen la vanidad que con eso van a parar los precios o algo por el estilo. Pero realmente es algo bien triste que está pasando en la nación, sí señor.